Hola a todos, esto es A 30 Teclas por Hora, el podcast semanal donde crecemos juntos escribiendo. Soy Manu, yo soy Carmelo, yo soy Miguel y yo soy David. Y bueno, hoy tenemos con nosotros a David Cabrera, un autor polifacético con el que vamos a discutir de temas muy interesantes como la narrativa transmedia, que sabemos que él se ha metido de lleno con esto. Bueno, ¿qué nos cuentas de ti? Bueno, pues me presento, soy David Cabrera, como bien habéis dicho, y soy artista 3D para videojuegos y escritor en mis ratos libres, entonces me he metido en un precio transmedia ahora con 01 Games, que va a consistir en novela, videojuego y por ahora cómic. Entonces, bueno, estamos ahora liados con el juego y dándole todo, todo lo que se pueda. Ok, ¿el libro cuál es, el de Dragon? Sí, Dragon Nindenkai, el título es un poco rimbombante, ¿vale? Es implacable. Es fácil recordar el título. O sea que el proyecto total es en sí un proyecto transmedia. Sí, sí, el primero que hicimos fue crear un lore en el que pudiera encajar cualquier tipo de medio, y una vez que ya teníamos este universo construido, pues empezamos con los libros, luego vino también un pseudo cómic, que está en el inicio, está gratuito en YouTube, y luego estamos ahora con el proyecto videojuego, que va a ser precuela de las novelas. Claro, ahora ya un poco se hacen las cosas de esta manera, ¿no? Bueno, pero vamos a hablar, vamos a decirle a la gente, a la audiencia, que es la narrativa transmedia, ¿no? ¿Quién me lo cuenta, Carmelo? ¿Me lo cuentas tú? Bueno, al final la narrativa transmedia consiste en un proyecto de contar una historia, la cual se tiene que contar, no sé cómo será técnicamente, ¿no? Pero al menos en dos o más formatos, ¿no? En dos o más plataformas o por dos o más vías, y el tema principal es que cada una de las partes se puede entender por sí misma, pero que además aquel espectador, aquel lector que quiera profundizar un poquito más, tenga la posibilidad de ir por las diferentes plataformas, por los diferentes caminos, y empaparse hasta el momento en el que él quiera de la historia. Sí, un poco, sí, un poco es básicamente como, es un tipo de narración que se despliega por diferentes medios, ¿no? Plataformas, y para completar el sentido final, pues hay que viajar a través de estas diferentes piezas, ¿no? Lo que decía David, que si videojuego, novela, ¿no? Eso es. Pues, claro, la idea es que todo forma parte de un pequeño pulte, ¿no? Entonces, aunque sea de manera independiente, de que si tú quieres disfrutar solamente de un medio, como decía Carmelo, que dice, no, yo quiero disfrutar de las novelas, o yo quiero disfrutar de los cómics o los videojuegos, que no sea estrictamente necesario uno para conocer el otro, pero sí que añade trasfondo. O sea, ¿podríamos decir que se puede transformar una narrativa que no fuera transmedia en una que sí lo fuera? ¿Cómo cambiaría el planteamiento de ello? Pues, sobre todo, tienes que tener en cuenta el medio al que vas a trasladarlo. Es decir, no es lo mismo pensar una narrativa para una novela, que tiene que ser, a lo mejor, mucho más descriptivo, con acciones mucho más concretas, sin todo mucho más controlado, que a lo mejor un videojuego que puede ser algo no más caótico, pero sí que tienes a un jugador que maneja unos personajes y que sus acciones influyen un poquito en esa narrativa, ¿no? En el desarrollo de sus personalidades y esas cositas. Entonces, hay que tener en cuenta todo ese tipo de historias y, por supuesto, que cohesione bien, que uno no contradiga al otro. Y, por ejemplo, en una narración transmedia, ¿tú piensas que estás metido en ello y lo habrás visto bien? ¿Que hay que empezar ya con el planteamiento de que sea transmedia o puedes tener un proyecto previo y decir, ojo, que esto luego lo puedo ampliar a más? Hombre, si las cosas están bien pesadas desde el principio, al final se nota. Es decir, luego puedes intentar sacar y a lo mejor funciona, ¿no? Por ejemplo, Assassin's Creed ya ha funcionado. Empezó como videojuego y ahora hay de todo. Hay series, hay película, hay cómic, novelas... Y no le ha ido mal porque, al fin y al cabo, se ha construido un universo que se presta a ello, ¿no? Pero, digamos que si ya está pensado desde el primer momento de esa manera, como pasó, por ejemplo, con Dead Space en su día, que empezó como un cómic, luego hicieron un corto de animación y luego el videojuego, todo iba encadenado. Yo creo que al final se nota que el resultado está mucho más preparado para eso, aunque se puede también. Estaba pensando justo en el caso de Warcraft, ¿no? Que empezó siendo un videojuego, luego de repente hay una película, ya tienes cómics, de hecho las expansiones del videojuego salen después de un libro, entonces como que tiene que haber una continuidad, pero no impone demasiado la posibilidad de esto va a asustar a mi seguidor, porque es que le tengo abierto tantos frentes que no va a saber por dónde tirar. Bueno, yo creo que puede abrumar un poco, sí, sobre todo en el sentido de que si empiezas a saturar mucho el mercado, es decir, lo hemos visto con infinidad de medios, como decías tú en Warcraft, o por lo que empezas en Grid, cuando empiezan a sacar títulos a uno por año, al final se trata de no saturar, yo creo que si lo haces espaciado y con control y no agobias a tu potencial público, puede salir algo interesante, pero claro, hay que controlarlo muy bien. Un producto que no agobia nada al público, por ejemplo, que yo creo que es el primer producto transmedia, es Star Wars. Sí, no es el primero seguramente, pero sí que es el más conocido. El más conocido puede ser, ¿no? O sea, de hecho, que yo recuerde la primera forma, bueno, que adoptó Star Wars, a lo mejor me equivoco, en el sentido transmedia fue incluir estas novelas, no sé si las conocéis, se llamaban herederos del imperio, que van sobre el almirante Fraun y tal, que son escritas por Timothy Zahn, y conectaban un poco los episodios originales entre ellos, y de hecho siguen siendo las mejores novelas que han sacado de Star Wars, vamos, eso se suele decir. A mí me gustaron mucho, la verdad. Sí, y todo el tema de sombras del imperio también, que era muy chulo, también, mi transmedia. Eso sí, y luego ya claro, que si los caballeros de la antigua república, que si los demás, bueno, en fin. Pero en el caso de Star Wars, tiene esa cosa que, yo por ejemplo, que no, eso se le llama el universo extendido, se le llama extendido a lo que no se nos expande. Expandido, creo, ¿no? O expandido. Sí. Claro, porque el universo se expande, ¿no? Bueno, perdón. Empezamos bien ya con los chistes hoy. Que el caso es que yo no, rara vez he caído por ahí, y yo me quedo solo con las películas, pero la gracia y la dificultad es que en realidad sigue teniendo sentido. Tú puedes prescindir de todos esos añadidos y tú puedes seguir disfrutando, ¿no? Sí. Creo que eso al final es la base de la transmedia, ¿no? Porque hay otro concepto que se llama transficción, creo, y que es justamente lo contrario. En una transmedia tú puedes disfrutar de cada uno de los elementos por separado y aún así tienen sentido. Mientras que cuando nos encontramos ante una transficción es justo lo contrario. Para entender el todo, para entender la historia, tienes que haber consumido el todo. Y yo creo que Star Wars o el caso del videojuego y de los libros de aquí de David, pues van más por el primer camino, ¿no? El de la transmedia. El, oye, yo te presento esto y lo puedes disfrutar. Pero si quieres más, hay más. Claro, es que yo me imagino que a lo mejor la narrativa se puede transformar en transmedia y luego está la narrativa pensada para ser transmedia desde el principio, ¿no? O sea, en el primer caso yo creo que existe como una especie de caso principal, ¿no? Como es eso, por ejemplo, en Star Wars o en las películas es el elemento principal. Aunque luego aparezcan los cómics y demás, igual que en Assassin's Creed que decía David, son los videojuegos. Y luego, claro, también eso, cómics, novelas, ¿no? Pero a lo mejor eso, como en el caso de David, está todo pensado para que sea casi dependiente, ¿no? Bueno, yo siempre he dicho que en mi historia lo principal van a ser los libros y todo lo demás se ha añadido. Entonces, el que quiera seguir la historia bien, bien, son los libros y el resto, pues esto, por ejemplo, el videojuego, pues es 17 años antes del primer libro. Y, bueno, pues simplemente añade algo de trasfondo, son otros personajes, hay cameos, ¿vale? Porque los hay, pero en realidad es una historia completamente independiente, aunque añade trasfondo. O sea, que podríamos decir que hasta cierto punto, para que la experiencia transmedia sea completa, todas las piezas tienen que tener un significado y funcionar en relación con las otras hasta, bueno, hasta cierto nivel. La idea es que a lo mejor algunas no sean imprescindibles, aunque algún fragmento pueda tener un sentido más secundario dentro de la historia general, ¿no? Sí, sobre todo hay gente que, bueno, a él le gustan chascarrillos o guiños de otras medios, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, en películas basadas en videojuegos, que de vez en cuando te meten el chascarrillo de una escena que sale en un juego, en el juego concreto, ¿no? O un personaje que sale por ahí de fondo que, ah, le reconozco porque es en fulanito que sale en tal escena, en el juego, tal. O ese tipo de guiños, pues se presta muy bien para hacerlo en transmedia. Claro, es un poco las autorreferencias, ¿no? Exactamente. Y yo creo que además hay que dejar claro que una narración transmedia no es una adaptación, que a lo mejor a alguien lo puede confundir. Cuando tú haces un proyecto transmedia, al final lo que decíamos, ¿no? Que cada parte lo que hace es aportar valor al todo. Una adaptación simplemente se coge una historia y de forma más fiel, de forma menos fiel, se traslada a la historia o la esencia de la historia, pero no aporta nada más. Sí, además tiene que quedar un poco claro porque, a pesar de tener esa pieza principal de la que estamos hablando, ¿no? Que es la que transfiere el significado total de la historia, o sea, es una cosa diferente. O sea, el tema de la transmedia, pues son añadidos, digamos, para que aquella persona que le guste mucho la historia pueda obtener más de ello, ¿no? Eso es. ¿Qué aspectos negativos podríamos hablar de esto? ¿Que se pierde profundidad, a lo mejor? ¿Qué aspectos negativos puede ser, a lo mejor, que a alguien que le guste tenerlo todo, que entrase en cada detallito, pues que si no le gustan a lo mejor los videojuegos, pues ya esa parte se la va a perder. O no le gusta leer, pues esa parte se la va a perder. En ese sentido, es un poco, bueno, pues pasar por los diferentes formatos si no te gustan. Y también sobre la sobresaturación, por supuesto. Si volvíamos a la casa de antes, si saturas demasiado, puedes acabar abrumando a tu público objetivo y que paso allá. Me aburre. Claro. ¿Tú qué opinas, Miki? Yo lo que estoy viendo es que, igual que en Star Wars, lo principal son las películas, igual porque dan más dinero, no lo sé. Y tú acabas de mencionar que hay como más predominancia del libro, ¿no? Bueno, ¿hay alguno que sea todo igual, 100%, que cada uno tenga su importancia, su valor, como un equilibrio absoluto o eso es como muy imposible de conseguir? Pues mira, yo creo, porque al final yo he tenido que hacer un trabajo de esto para mi querida universidad, ¿no? Que a mí no me regalan los títulos como en Madrid a otros, pero la cosa es que en diferentes estudios un caso que se pone de muy buen transmedia es Pokémon, precisamente. Porque tienes películas, tienes series, tienes videojuegos, tienes, creo que novelas también hay, que hay incluso cosas novelizadas. Y aunque yo creo que lo principal es el videojuego, sí que es cierto que todo lo relacionado con serie y película ha tenido mucha fuerza también siempre. Y que han estado ahí como los dos eslabones principales de todo lo que se contaba. Ay, mira, no lo había pensado. Claro, es que si lo pensamos bien empezó como un videojuego, ¿no? Y eso es lo que tenía fuerza al principio, pero yo, por ejemplo, recuerdo perfectamente como me enteré de lo de Pokémon. Yo veía la serie, la serie salió, estábamos todos flipando, y luego mi primo dijo, no, no, si esto viene de un juego. Y dije, ¿cómo que viene de un juego? Y empecé, bueno, y cuando conocí el juego el mundo, vamos, se volvió loco para mí. Y luego que se figuritas y todo también, claro. Eso es, y luego que si había juguetes que son las Pokéballs, ¿no? Y que podías atraparlos y tal. Yo creo que, este es un caso, como dice Carmelo, en el que la transmedia a lo mejor empezó con, teniendo a lo mejor uno de los sectores de los que hablábamos, ¿no? En el caso videojuego empezó más grande, luego a lo mejor la serie tomó relevancia hasta ser lo principal, luego a lo mejor ahora ya es más importante el juego otra vez, ¿no? Sí, luego llegó Pokémon GO y implosionó el mundo. Efectivamente. Sí, tal cual. Y la gente se cayó por las alcantarillas y cosas así. Por ejemplo, una empresa que hace muy bien todo lo del transmedia es HBO. Aunque lo utilizan más a nivel de publicidad, más a nivel de campañas, ¿no? Pero lo hacen muy bien. Por ejemplo, con la serie de True Blood, ellos lo que hicieron fue una serie de anuncios y una serie de movimientos en los que, sin contar que eran ni siquiera personajes de televisión de una serie que iban a lanzar, hacían campañas hablando de si estabas con los vampiros o no, o con Juego de Tronos, también hicieron algo parecido. Creo que hicieron un movimiento, una serie de campañas en las que era Siente Poniente, antes de que se lanzara la serie, y por todo Estados Unidos se movieron explicando las temperaturas que había en un sitio, cómo olían ciertas zonas, que era algo, o sea, cosas así, ¿no? Y que es una empresa que hace muy bien el añadir valor a sus propias historias. Eso también, volviendo a Star Wars, las películas no dejan de ser en el fondo comerciales para anunciar juguetes, ¿no? Y figuritas, que eso es así como nació el merchandising, también. Esto es así porque, ¿cómo se llamaba el creador? Lucas... Lucas, es Lucas. Sí, ¿no? George Lucas. George Lucas. Pues cuando vendió los derechos para hacer las películas, lo único que ganaba el dinero eran con el merchandising. Entonces, claro, tenía que sacar muñecos por todos lados. Hombre, yo creo que lo que hemos hablado del aspecto negativo, esto que decíamos, que a lo mejor, pues eso, porque a lo mejor a lo mejor no te gusta leer y tal, yo creo que eso también puede ser, fíjate, un aspecto positivo. O sea, depende de la persona, claro, ¿no? O sea, el hecho es que acceder a todas estas piezas suele costar dinero, ¿no? Porque lo primero... Sí, claro, más novela, más cómics, más tal, y vas soltando pasta ahí como un campeón. Pero sí que es verdad que eso puede ser satisfactorio también. O sea, yo en el caso, por ejemplo, lo que has dicho tú, David, de Assassin's Creed, yo soy muy fan y me he comprado también cómics y me he comprado novelas. Sí, yo también, también me gusta. O sea, y lo hago encantado también de soltarlo, pero a lo mejor hay gente que en un principio no pensaría en leerse un cómic o que no está acostumbrado a leer novelas y que a lo mejor gracias a esta narrativa transmedia lo hace, lo acaba haciendo por el vicio, a lo mejor. Sí, pues al fin y al cabo te tienen que enganchar lo que te ofrece, ¿no? Que si tú hay un género que te gusta mucho, ya sea videojuegos, cómic novelas, lo que sea, películas, y ese formato da un paso a otro medio que a lo mejor en un principio, claro, como bien has dicho, no te interesaba demasiado, pero los personajes que salen en ese nuevo medio o en esa historia te atrae, y puedes decir, bueno, pues a lo mejor hay una oportunidad, efectivamente, también puede ser una opción para engancharse a ese medio, ¿no? Hemos mencionado más de una vez de la importancia del marketing en todo esto que hacemos, que muchas veces no lo pensamos porque lo que queremos es crear una historia chula y ya está, pero joder, el marketing es básico, ¿no? No abruma también demasiado el creador en plan, vale, videojuegos se juegan mucho más de lo que la gente lee, ¿cómo le vendo ahora a la gente que lo que tiene que hacer es ponerse a leer después de jugar un videojuego? O sea, no impone demasiado cómo se plantea eso. Ya, la verdad. Sí, la verdad es que eso, tienes que decir, como dices tú, una campaña de marketing brutal. Yo, por ejemplo, lo que he hecho en los libros es intentar tratarlos como un pseudo videojuego, ¿no? En el sentido de que tú, cuando vas pasando algunos capítulos, al final tienes un apartado que pone lore. Entonces, eso es un indicativo para que vayas al final, que hay una especie de anexo, en el que encuentras perfiles de personajes, folclore, cartas que se mandan. O sea, lo típico que tú vas en un videojuego y encuentras un libro en la estantería y no sé qué, o en el diario de un guardia de Nochecuentras. Pues va un poquitín en ese camino, ¿vale? Entonces, es un poco tratarlo de esa forma y luego, claro, una campaña de marketing brutal es imprescindible. Y gracias a la que con 0.1 me están ayudando porque yo soy muy cerrado. O sea, yo en las redes sociales me aburren, me aburren un montón porque lo que quiero es crear, como bien has dicho. Entonces, cualquier otra cosa que no sé crear me distrae de lo que me gusta hacer y me aburre. Claro, eso es. Eso me pasa a mí absolutamente, que solo pensar eso, que es el marketing, que es no sé qué. Y luego, bueno, yo soy el primero que autopublicé con Amazon. Bueno, hice toda la campaña y acabé tan drenado de energía que lo que he empezado a hacer ha sido, sí, sí, mandar el manuscrito a las editoriales y decir, vamos a ver. Pero, bueno, de hecho, fíjate, hablando de transmedia, es verdad, me acabo de acordar, en la novela, en El secreto de los malditos, yo creo que Miki lo ha visto, pero al final hay un código QR y entonces si lo escaneas, te reacciona a mi página para captar a la gente ahí también, ¿no? Y habla de la historia, de los nombres de los personajes, de dónde salen y tal, ¿no? Y probablemente para las próximas veces haga cosas más parecidas y más grandes, ¿no? De hecho, Miki me estaba ayudando a diseñar un juego de mesa, ¿me acuerdas? Sí, qué guay. Sí, sí, eso estaba aparcado hasta que vuelva por ahí por Madrid, pero, vamos, claro, son todas estas cosas, ¿no? El juego de mesa también puede ser parte del transmedia. Si te hacen falta figuritas de Madrid, ya sabes. O sea, pues lo tengo en cuenta, ¿eh? Al final yo creo que lo que estamos diciendo a nivel de marketing, que también se retroalimentan, ¿no? Por ejemplo, un caso que no hemos mencionado y no sé cómo se nos ha ido, es el de The Witcher y el de Geralt de Rivia. Joder, justo, justo iba a hablar de eso también. Que si te habrá habido muchísima gente que haya descubierto la historia por el videojuego y luego os hayan pasado los libros para leerlo. Yo. Yo también, eh, lo reconozco. Y luego habrá mucha gente que haya leído el libro y haber dicho, hostia, aquí hay un videojuego, quiero probar a ver qué es lo que me quiere contar ahora también por aquí. Y que además, es que yo no he jugado al videojuego, ¿vale? Pero creo que son historias distintas, ¿no? Sí, es después de los libros. Sí, es como más tarde y además va un poco por separado, ¿no? No es canónico, ¿no? El videojuego, el tercero por lo menos este. Algunos de estos que lo sepan. El problema de esto es que, claro, cada juego tiene 35 finales, entonces yo tengo que saber... El válido, ¿no? O sea, que yo recuerde, Andrés Akoski dijo que el videojuego no era canón, porque el videojuego tiene lugar después de la última novela. Yo la verdad es que cogí, empecé a jugar al 3 y dije, joder, yo quiero saber qué ha pasado aquí. Y por eso empecé a leerme las novelas. Y eso me atrapó la historia, los personajes que me parecían muy chulos, que al final me lo leí todo del tirón. Y, claro, ya entiendes un poco por dónde va el juego, pero realmente se nota que lo han separado. Se nota que puedes empezarlo sin saber mucho del tema. Bueno, y ahora que dice de Transmedia, también incluso, hablando del Witcher, en Polonia, hay una escuela de brujos. Ah, bueno, es verdad. Hacen como una especie de gincana en un castillo, con arco, tirolino, vale, sí, sí, hace un mundo de pruebas. Y creo que la prueba final es que hace un hombre lobo. Hace todo un rollo survival de estos zombies, ¿no? Pero ambientado en lo que es el Witcher. Eso también con Harry Potter, ¿no? Hay una especie de escuela o algo así que está haciendo hechizos y no sé qué. Hombre, es que ha pegado tan fuerte en Polonia lo de Witcher. O sea, les ha puesto tan en el mapa, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, yo me acuerdo en una visita de Obama o Polonia, los típicos regalos que se dan los presidentes, les regalaron el Witcher, tío. Madre mía. Y mientras Andrés Akoski ni llevas un duro de todo esto. A ver si la serie ya lo negocia mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, luego, claro, la serie. Claro, esto es lo que más hemos exportado este año, pues te lo regalo. Pues es lo que hay que hacer. De hecho, aquí Harry Potter, por ejemplo, Harry Potter me parece un ejemplo transmedia que se extiende también incluso a los consumibles, ¿no? Porque, por ejemplo, tú vas a, bueno, ahora el nuevo Wizarding World este que han hecho en Osaka y en... ¿Dónde está el otro? Bueno, en Estados Unidos. Venden eso, ¿no? Las ranas de chocolate de la serie, las grajeas. O sea, ya no se trata solo de juegos de mesa ni de películas, ¿no? Estamos ya hablando incluso de comida, de comida y de varitas también, ¿no? Y estas cosas, juguetes. Bueno, en Japón tienes también el Final Fantasy Café, me parece que es, ¿no? El Square Enix Café o algo así que tienes... Te puedes tomar una ultra poción, un pluma de chocó. Estuve yo, estuve yo ahí. Qué grande. Tienen ahí un séfirot en el suelo enterrado con un cristal. Qué grande. Sí, sí, es espectacular. Los japoneses que están a otro nivel, ellos no conocen el transmedia, ellos ya sabían que eso existía. El nivel de friquismo es over 9.000 con ellos. Son transmedia ellos. Pero una cosa también es el marketing, ¿no? Asociado o te voy a vender figuritas y otra cosa ya es como que la historia continúa ya por otro formato, ¿no? Por ejemplo, Harry Potter decías, la obra de teatro es canónica, ¿no? O sea, al final la obra de teatro que guionizó esta J.K. Rowling es parte de la historia, ¿no? Y entonces... Dondermiones Negra, que eso... Ah, es verdad, sí, no me acordaba. Que fue otra cosa que se lió parda en Twitter, ¿no? Después de Gandalf homosexual. Gandalf no era homosexual, era Dumbledore. O sea, que no había dicho Gandalf todavía. Gandalf no sé qué era, pero el que salió era Dumbledore. Bueno, no se sabe, es verdad. Creo que el otro día tuvimos este mismo comentario, lo de Gandalf pensando en Dumbledore. Puede ser. Que no se pueda porque no hemos hablado de él. Y ahora, por ejemplo, Harry Potter ha sacado también un videojuego para móvil, ¿no? Que creo que ayer el Twitter también explotó. Sí. No es como el Pokémon GO en versión Harry Potter. Sí, pero va a correr ese camino. Creo que cuenta una historia también que te hacen en una casa y tal. Yo no me lo he bajado, yo todavía no me he leído los libros, así que he empezado hoy. Tío, estoy muy contento. Te han echado la bronca, lo he visto que te han echado la bronca. Me han echado muchas broncas, en general. Ya me han dicho que no puedo hacer cosas de Internet de libros sin haberme leído Harry Potter antes, porque es mentira. Qué gracia, hombre. Tú, David, sí lo habías visto, ¿no? El juego este. Sí, sí, sí. Eso sí que lo he visto. Muy tipo Pokémon GO, sí, sí. También dice que yo tampoco me he leído los libros. Creo que me leí el primero y no me canchó en su día y lo tengo pendiente. No digas esas cosas aquí que nos cierran el podcast. Sí, sí. Bueno, hay que ser sinceros, hombre. Viene la policía del friquismo y no... La policía del friquismo y cestos que están hablando aquí de escribir si no han leído Harry Potter. Pero cambia mucho, ¿eh? Cambia mucho. O sea, evoluciona mucho de que el primero es así como más para niños y puede que no te enganche, pues depende a qué tanto leas, y luego ya mejora mogollón, ¿eh? O sea que... Sí, sí, me lo han dicho, lo tengo pendiente y... Sí, me han dicho que a partir del cuarto es cuando se empieza a marcar la diferencia. Sí. Pues yo me leí los cuatro primeros. Aquí soy otro pecador de la playa. Pero bueno, tíos, el que se va a ir soy yo. No, Miguel, quédate. Bueno, entonces, ¿cómo podríamos decir que beneficia al alcance de lectores, del escritor esto de la transmedia? Yo creo que nos aumenta, ¿no? Hablando de lectores particularmente, ¿no? De potenciales lectores a lo mejor que gracias a los otros elementos de la transmedia son arrastrados, digamos, hacia la novela principal. Yo creo que es positivo, ¿no? Sí, no dejas de marketing, al fin y al cabo. Claro, siendo más productos y más historias que contar, digamos. Pero tú piensas que al final cuanto más, en más lugares estés lanzando la historia, siempre que... O sea, diferentes historias, siempre que cada una se sustente bien por sí misma, es más fácil captar a alguien porque estás yendo a más sitios. Claro, claro. No, y lo que hablábamos también, por ejemplo, de los juegos de mesa, ¿no? O sea, y de los videojuegos, que a lo mejor un jugador no compra el videojuego, pero sí compra el cómic, porque son las cosas más enlazadas. Y luego habrá los típicos que son como nosotros, que comprarán todo. O luego están gente que a lo mejor no juega ni a unas cosas ni a otras, pero un juego de mesa siempre... O sea, un jugador de mesa es mucho más accesible para la gente, ¿no? Sí. Claro, no, si al final es eso aportar... Dale, David. No, no, no. No, que aportar valor por los diferentes caminos, donde pueda haber algún tipo de... De lector, y... O el lector o algún tipo de espectador o algo de esto, ¿no? Dependiendo del formato, y joder, conseguir que si esa persona se ha enganchado, que sepa que hay más. A mí me pasó, yo he tenido historias que he leído una y he dicho, coño, si es que ahora hay una serie que está basada en esta, pero pasa no sé cuánto tiempo después. Pues quiero leerla. O sea, quiero leerla. Pero hay mucha satisfacción, además, ¿no? Cuando algo te gusta de verdad... Es que eso es lo chulo de la transmedia, la verdad. O sea, que cuando algo te gusta mucho y que luego te venga el típico amigo, oye, pues de esto hay mucho más. Y dices, ahí va, no me digas. Y encontrar que hay más sitios... Ahora donde se está haciendo muy bien, y porque además creo que hay historias que son nuevas, que no están únicamente basadas en lo anterior, es el mundo del cómic. Ahora el mundo del cómic está reventándolo por todos lados. Y sí que es cierto que empezaron... ¿Perdona? Sino que ahí tienen las películas de Marvel, de DC, con las series y todo, que también están... Eso es decir, que empezaron adaptando todo y luego lo que han hecho es ya ir apuntando valor. Que sí que es cierto que siguen teniendo su base, ¿no? Pero que ya están creando nuevas cosas y nuevas historias y nuevos caminos. Y ahora tenemos cómics, tenemos series, tenemos cine, tenemos videojuegos... Cualquiera puede ir por cualquier lado. Sí, luego encima está... El videojuego es canon, el que no lo es. El cómic es canon. El que no lo es, ¿no? Porque ahora, claro, como está todo interrelacionado... Sí, yo creo que Marvel un poco ha hecho... Ha puesto donde manifiesto un poco eso, ¿no? Lo que es hacer un universo en este aspecto cinemático, pero que a su vez también está enlazado con otras cosas. Como las series en este aspecto, ¿no? Las de Netflix. Sí, además todo es mismo universo, pero no lo es. Como viene el hecho de que está ahí como que no quieren terminar de... Uno así, otro no. Sí, sí, sí. Lo que les conviene, obviamente, está dentro. Lo que no juega. Fantástico, guiño, guiño. Pero ojo, que ya no, ¿eh? Que ya tienen los derechos de nuevo. Efectivamente. Desde que Disney ha comprado Fox, ya vuelven a tenerlos ahí agarrados. Eso, y de hecho por eso están sacando otra vez el cómic de los cuatro fantásticos, que lo habían aparcado ahí. Claro. Yo una cosa que os pregunto a nosotros ya como fans ya de lo que sea. ¿No os escama un poco cuando a lo mejor ves el juego de mesa de la película y piensas, este juego de mesa no va a estar bien? Porque a mí me gustan mucho los juegos de mesa y no va a funcionar. O no sé, o el videojuego de la película, porque muchas veces el videojuego de la película también es otro tema. Aparte, no os escama. Sí, que lo intenten hacer canónico. Ya no que sea... Bueno, hemos hecho una adaptación, pues a ver si colaba y te comprabas esto. Si no, que digas, no, esto es parte de la historia. No os escama a veces, no os da miedo cuando pasa esto. Ahí es cuando es el lado negativo, que es forzar, forzar el transmedia, ¿no? Como dices, no estaba pensado así, pero te lo meto con calzador para que el que le guste mucho esto, pues se lo compre, aunque sea un producto deficiente. Pero yo ya he conseguido mi venta, que al final es lo que quiero. Entonces eso es lo que dices, meterlo con calzador a pesar de la calidad del producto que sea mala. Sí, yo creo que a nivel ya más de historias dirigidas a más adultos, cuela menos, ¿no? Pero en el caso de las cosas dirigidas a chavalines, es algo que, vamos, que se ve a distancia. Que te sacan la última peli de lo que sea y tienes el videojuego, el juego de mesa, la aplicación para el móvil, no sé qué. Y vas ya haciendo todo el círculo, en plan, oye, es que si al chaval le gusta, pues papá, papá, compradme todo lo demás. De todas formas, justo hemos hablado de esto al principio del podcast y hay que mantener eso... De hecho, creo que ha sido tú, Carmelo, ¿no? Porque lo ha dicho, que hay que entender la diferencia entre lo que es una adaptación y lo que es el transmedia, ¿no? Claro, claro, claro. Tú, por ejemplo, tienes la película de Spiderman, por ejemplo, ¿no? Y luego sacan el juego y te cuentan la misma historia, eso no es transmedia. Es una adaptación. Pero, por ejemplo, en el caso de Spiderman, creo que precisamente en esta ocasión sí que ha sido transmedia, porque creo que el videojuego te cuenta otra cosa. Ah, no, este nuevo que han sacado, sí. Lo único que... Bueno, yo es que ya me estoy haciendo mayor ya. Y me estaba acordando... ¿De la boca del primer? Es el primer juego de Spiderman este que sacaron, que la verdad que estaba bien. Era un buen juego para ser honesto. Era uno que era así, que te podías mover por toda la ciudad. Pero, vamos, que eso era una adaptación y en ese caso, ¿no? En el que ha dicho Carmelo, efectivamente, ya es transmedia. Pero porque ahora ya han entendido que es mejor contar otra cosa que adaptar simplemente la película, ¿no? Ahora hay mucho más de esto que antes. O que hacer como un universo... Por ejemplo, me acuerdo lo de True Blood. Yo me leí los tres primeros libros y luego lo comparaba con la serie y decía, es que no es que hayan hecho otra cosa como hemos extendido este universo. Es que no tiene nada que ver. O sea, es que los personajes son diferentes. No, no, acaba, acaba, acaba. Sí, ¿no? Básicamente eso, sí. Que creías que... O sea, yo entiendo las licencias de cambio aquí y allá. Y otra cosa es, he cogido los mismos personajes y son diferentes. Entonces, no sé. Eso sí que es otra... Claro, es otro problema de que habría que hablar. Igual que con Canción de Hielo y Fuego, ¿no? Que también se han cogido los libros y al final los han cambiado todo como los ha dado la gana, ¿no? Claro, pero en ese aspecto es lo que hablamos, ¿no? Eso es adaptación. Más que el transmedia, ¿no? Porque lo que han hecho es adaptar en forma de serie. Bueno, ¿tenemos algo más que añadir aquí? ¿O pasamos al libro de la semana? Pasamos al libro de la semana. Bueno, en parte ya... Muy bien. Finiquitado, buen tema. Está todo finiquitado, ¿no? Pues, bueno, en resumen, ¿no? Vamos a decir que la narrativa transmedia compensa como escritor, ¿vale? Sí, claro. Mucho. También hay que tener en cuenta, ¿no? Que, pues, que todo... Yo, por ejemplo, no voy a sacar un videojuego. Porque eso requiere una serie de dinero. Pero, claro, en el caso en el que a lo mejor otro escritor haya obtenido un contrato en el que se hace esto, pues, claro, eso le va a beneficiar. Y el marketing que hay detrás también. Bueno, el libro de la semana es tu libro, ¿no, David? Pues, ojalá. Por mí, en general. Se llama Dragon Ninden Kai, ¿verdad? Sí, eso es. Y cuéntanos un poquito, a ver, ¿de qué va? Pues, sobre todo nos cuenta... Bueno, es una historia bastante extensa, ¿vale? Pero me quiero centrar en el primer arco argumental, que es la historia de un niño soldado que nace en una época de profecías. Y, bueno, pues, tiene una supuesta condición mesiánica, ¿no? De la que muchos fanáticos se aprovechan, ¿no? Y cómo, pues, psíquicamente le va afectando cuando va creciendo, ¿no? Cómo la gente, pues, se mata en su nombre y ese tipo de cosas, ¿no? Y también, sobre todo, como ya he dicho, es un primer escalón para algo mucho más grande. Entonces, sobre todo, lo que a mí me gusta es que el viaje sea una experiencia más. Es decir, que no importa tanto el destino, sino el viaje. Y, de hecho, tenemos un grupo tan nutrido como un asesino intergaláctico, el niño soldado este que os comentaba, una ladrona en busca de redención, por ejemplo. Entonces, a lo mejor casi puede parecer un libro más de fantasía. Mucha gente se puede encontrar, quiere encontrarse un señor de los anillos y a lo mejor se encuentra casi más un guardián de la galaxia, ¿no? En ese sentido, porque hay varios planetas, entre medias y tal, yo creo que da lugar a muchos juegos. Ok. Y nunca mejor dicho, ¿no? Sí, 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 efectivamente. Hay hasta obra de teatro también. Hicimos obra de teatro y está grabada, está en YouTube, gratuita, que no deja de ser el prólogo adaptado, ¿vale? Y para la presentación del libro lo hicimos en el café de teatro, que se llama Aleatorio, en el café de teatro. Pues mira, lo ponemos en los comentarios aquí, el enlace, si eso, para que se pueda ver. ¿Y el cómic? ¿Qué va a pasar con el cómic? Pues el cómic, en YouTube hay un prólogo, se llama Dragon in the Kai Legends, ¿vale? Que la idea es sacar una serie de cómics para hacer transmedia. Justo hay personajes que, como es un universo tan grande, dan para hacer todo tipo de historias, de terror, de aventura, de robos, de comedia. Y la idea es sacar la línea de cómics para explotar historias independientes de los personajes, ¿no? De los personajes, ¿no? Claro. Sí, centrándonos en, por ejemplo, historias autoconclusivas de un personaje en un periodo concreto dentro de este universo. Y el primero que está disponible, que está en el principio, ¿vale? No está el cómic entero. Es un personaje que se llama Dark Soul, ¿vale? Que es como muy siniestro, muy cazador, muy rollo Batman, ¿vale? Y bueno, pues ahí está, para que podáis ver un poquitín de qué va. Es un antihéroe y nunca se sabe muy bien de qué lado está. Está bastante curioso. Vale, pues dejaremos todos los enlaces, los dejaremos aquí en los comentarios para que la gente pueda curiosear y comprar lo que sea. Y claro, ¿y qué? ¿Está en Amazon la novela? Está en Amazon, sí, sí. También me imagino que se puede abrir en otras páginas, ¿no? A lo mejor en Google, en Kindle, en Google, en Apple Store. No me salía. Muy bien, perfecto. Pues nada, pues ya lo sabéis. Dragon in the Sky de David Cabrera, ¿vale? Muy bien, pues ha sido un placer tenerte por aquí, David. Ya te tendremos aquí en el próximo programa también, ¿verdad? Muy bien, sí. Muchísimas gracias. Muy bien. Pues nada, chicos, eso ha sido todo y nosotros terminamos por hoy. A vosotros os toca escribir, pero nosotros nos vemos ya la semana que viene en la 30 teclas por hora. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y nada, un saludo. 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 Saludo.